Pasa el hombre, viene de lo desconocido y va a lo desconocido. Y en ese discurrir entre dos incógnitas, entre la vida y la muerte, suele dejar algún recuerdo que lo rescata del olvido. El recuerdo de una sonrisa o de un angustioso penar, o de algún extraño amor, un amor que traspasando los límites de la naturaleza, llega a convertirse en leyenda. Los pasos de una mujer resuenan aún por estos lugares, botan entre los muros, doblan entre los recodos. Sentimos surgir una presencia humana, con sus torturas y sus rencores, con su apasionado amor. Luego los pasos se pierden y dejan lugar a un grito, un hondo grito que es el lamento de un crimen condenado por todos los tiempos. El viento arrastra la voz, ahora la contiene y la ahoga, ahora en cambio la deja libre perderse por los campos, o colarse por las rendijas y las herraduras invadiéndolo todo. Siempre tratando de huir, y siempre regresando al mismo sitio, entre las mismas piedras que conocen su historia. ¿Cómo liberarse y desandar lo andado? ¿Cómo tejer y despejer y volver a tejer los caminos de la existencia? La voz se ha hundido por los rincones, y ya prisionada entre las sombras, se encadena otras vidas, y en pleno siglo XX, con la misma angustia de otros tiempos, viene a relatarnos una nueva historia. ¡Gracias! 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 Otra vez, hijita. Tú sabes que no debes hacerlo. Pero yo soy inocente, padre. Soy inocente. El pecado de los padres caerá sobre sus hijos. Sobre los hijos de sus hijos y así. ¿Hasta cuándo? En el viejo libro dice, hasta que el fuego consume el odio que se ha fundido con el metal y ella alcance el perdón. Vivimos en el siglo XX. Eso es estúpido. Estúpido, pero es. Esa estúpida verdad es la que impide que te cases. No sé, padre. Quisiera casarme. Y no sé si podré evitarlo. Podrás. Y te haré fuerte para que resistas o te haré débil para que obedezcas. No soy un niño para hacer caprichos ni un adolescente para jugar al novio. Soy un hombre que está decidido a tener un hogar y he venido por última vez a pedirte que te cases conmigo. Creo que está usted en un error. Margarita no desea casarse con nadie. Sí, papá. Quiero casarme con Felipe. Lo he pensado muy bien. Y estoy decidida. No. No puede ser. Olvidas que tú, Margarita Montes, no debes casarte. Como caballero, le pido formalmente la mano de su hija. Si usted lo desea, vendrán mis padres a hacerlo oficialmente. No. Por tu cariño, he vivido atada a una leyenda. Si me quisieras de verdad, desearías mi dicha. Lo he pensado ya muy bien. Es inútil cuanto hagas. Con tu voluntad, o sin ella, estoy dispuesta a casarme. Margarita, no es necesario llegar a la violencia. Ella sabe lo que hace cuando escoge ese destino. Ojalá y que nunca tenga que lamentarlo. la violencia. ¡Ojalá y que nunca tenga la cola! ¡Gracias! 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 ¿Quieres traer las maletas del coche, por favor? ¡Cómalas, señor! ¡Margarita, mi amor! ¿Qué tienes? ¡Un hijo! 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 ¿Puedo comer? Sí, Felipe. Quítale esa bufanda. Sí. Ya había pensado en quitársela. Se puede ahorcar con ella. Y el abrigo también. No estamos en el polo norte. Pero está sudando. Por eso mismo. Quítasela y vamos al comedor. Deja aquí al niño. No es un perro bravo para que lo traigas encadenado, ni un lisiado para que no pueda crecer como los demás niños. Déjalo, te digo. Yo también quiero comer un día sin el niño encima. Quiero vivir como un ser normal. No puedo, Felipe. Tú sabes que no puedo dejarlo solo. Yo no sé nada. Solo sé que ya me cansé de tus ridiculeces. Iré a comer a un restaurante. ¡Felipe! Hace años te dije que a mí no me gustan los caprichos ni los juegos. Pero esta noche salimos tú y yo y Jorgito se queda. Eso no es posible, Felipe. Yo no puedo separarme del niño. No quiero salir a ninguna parte. ¡Ve tú! Desde que nació el niño no hemos salido un solo día ni una sola noche. Hemos sido víctimas de tu miedo, de tu locura, de no sé qué. No quiero que digas nada. No acepto que hundas la vida de mi hijo y la mía. Esto se acabó, Margarita. Viviremos como seres normales. Eso no es posible, Felipe. Es que hay algo que... No hay nada. Aunque no quieras hoy mismo iré a una agencia de colocaciones y solicitaré los servicios de la mejor nana de México si es necesario. Yo no me separaré del niño, Felipe. Si te niegas a salir conmigo, buscaré otra que lo haga y será el fin de nuestro matrimonio. Puedes elegir entre ser la esposa que yo quiero o el divorcio. Puedes elegir entre ser la esposa que yo quiero. ¿Quién es? Soy yo. Abre. ¿Así piensas salir a la calle? Es que... pensé que tal vez... hubieras cambiado de opinión. o que preferirías ver la televisión. O jugar una partida de ajedrez con papá. Vístete. Pero, Felipe, comprende... Dentro de media hora saldré de esta casa. Si salgo sin ti, será para siempre. Te espero en la sala. Quisiera hablar contigo, Felipe. ¿Quieres acompañarme al estudio? Solo tengo media hora. Tal vez sea suficiente. ¿Sabes quién es este hombre? No. ¿Algún conquistador español, probablemente? Hermoso puñado. Toledano del siglo XVI, si no me equivoco. No, no te equivocas. Este retrato y el de la mujer... fueron pintados en el año de 1560. Él es Don Uño de Montes Claros. Y ella, Doña Ana, su esposa, que murió loca. Perdóneme que lo interrumpa, don Gerardo, pero usted tenía algo importante que decirme. Yo tengo poco tiempo. Sí, claro, pero no está de más que hayas conocido a estos señores. Doña Ana, a sus pies. Don Uño ha sido un gran placer, pero con su venia me retiro. ¿Cierro? Sí. Con llave, por favor. Gracias. Sígueme. La gente dice que oculta usted fabulosos tesoros, y por lo que veo, hay algo de cierto. No hay en verdad, Felipe. Solo que no se trata ni de joyas, ni de dinero. Mis tesoros son manuscritos, códices, pergaminos. Y desgraciadamente, entre ellos está este libro, que habla mucho de Don Uño y de Doña Ana. Pero no habla de miedo, Gerardo, y solo me quedan 25 minutos. Siéntate, hijo, y olvídate de los minutos, porque en este libro encontrarás algo que va a ser decisivo en tu vida. Pero siéntate. Y oye esto, Felipe. Sucedió en la Nueva España durante el siglo XVI. El poderoso caballero Don Uño de Montes Claros se enamoró de una bella mestiza, hija de una princesa india y de un conquistador español. Ella se llamaba Luisa del Carmen. Luisa, Luisa del Carmen. Carmen, mi mano está sucia del polvo del camino. No os neguéis a darme con la vuestra el agua de Dios que ha de apagar el fuego que me abraza. He tocado la frente, el corazón y los labios para dejar en ellos vuestra imagen grabada para siempre. Permitidme el paso, caballero. ¿Qué os lleva con tal premura? Mi madre está enferma. Me necesita. Pues si tenéis tal prisa, debo llevaros. Es aquí donde vivís, ¿verdad? Ya antes había rondado esta casa. Bajadme presto, por favor. No os dejaré si antes no me prometéis esperarme esta noche. Podéis mirarme a los ojos y decirme que no. Dejadme, por favor. Vendré a veros esta noche y todas las noches. Esperadme a las diez. Y desde entonces, don Nuño de Montesclaros, como el más constante de los enamorados, fue esa noche y todas las noches. Y en sus palabras siempre había la misma invitación. ¿Hasta cuándo os decidiréis, amada mía, a venir conmigo? Mi madre es vieja y solo me tiene a mí. Me necesita. Yo también os necesito, mi amor. Y en cuanto termine la investigación del virrey, ya podré darme a conocer y seréis mi esposa. Oh, no, no, no. Ese es el mejor de mis sueños. Amor mío, cuántos bellos días estamos dejando escapar. Y cuántas horas que huyen en el aire que jamás volverán hacia nosotros. Vuestras palabras son dulces, pero me llenan de miedo. Podríamos ir y regresar en un instante. Esperemos, doño. Esperemos a que el virrey os autorice y que yo sea vuestra esposa. Creo que no debemos volvernos a ver. En el amor las pruebas son las que cuentan. Se ha probado mi devoción y afecto. En cambio, vos desconfíais de mí. Es mejor terminar de una vez, Luisa. No. Vuestra ausencia sería la más dolorosa de las muertes y... yo quiero vivir, Nuño. Quiero vivir para vos, que sois mi vida. Y esa misma noche huyó con don Nuño. Y vivieron días de gran felicidad. y Luisa del Carmen tuvo su primer hijo. Se llamará Nuño y será guapo y fuerte como él. Solamente en él pensáis, niña mía. Me ha hecho tan feliz, María. Más de un año en que todos los días y todas las noches... vi a nuestro amor crecer y crecer. Pero os dejó sola cuando venía vuestro hijo. Un hijo de Nuño es como si fuera él mismo. Su misma sangre. Y tendrá su mismo nombre. Eso es si se casa con vos. En cuanto regrese, que debe ser hoy o mañana... y conozca a su hijo, mucha prisa tendrá en presentarlo al virrey. A sus amigos. Y a los oficiales como el niño Nuño de Montes Claros. Que Dios os escuche. El que escucha soy yo. Nuño. Mirad a vuestro hijo. Acercaos y dadle el primer beso. Yo no lo he hecho para guardaros esa noche. ¿Se parece a vos? Pero tiene vuestros ojos y su boca es igual. Contadme, Nuño, ¿cómo eras de niño? ¿Qué importa cómo era yo? María, prepáreme algún alimento. Tengo hambre. Está bien, señor. Y sea bienvenido. Perdonadme, Nuño. Ni siquiera os he preguntado cómo os fui de viaje. Bien, pero debo de salir en unos días más. Nuño. ¿Acaso yo soy el virrey? Yo solamente estoy a su servicio. Como yo al vuestro. No quisiera contrariaros. Pero me había hecho ilusiones de que vuestro viaje... El niño se llamará Pedro. Quisiera llamarlo, Nuño. Así es como decís que me obedecéis. Y os obedezco. Que sea pues y así os place. Pedro de Montesclaros. Será Pedro. Os he traído una joya. Es de gran valor. Esto compensará lo mucho que debéis de haber sufrido por el niño. Me amáis aún. Os amaré siempre. ¿Hasta la muerte? ¿Quién piensa en morir cuando nace un hijo? Aún no lo ves, Ais. ¿Eh? Estoy lleno de polvo y voy a quitarlo enseguida. Pedro. Pedro de Montesclaros. Los viajes y el servicio del rey eran pretextos para alejar a Don Nuño del lado de Luisa. Luego nació una niña. Os vais a quedar ciegas, niñas, si coséis en la oscuridad. Mamá, ya tengo hambre. María, dadles de comer a estos niños. Hay que alimentarlos bien, para que puedan vivir. Para que sigan creciendo entre nosotros. Con nosotros, queréis decir. Entre él y yo. No faltó nunca antes que ellos llegaran. Los niños son el abismo. Que no se para. Me dais miedo, niña. ¿No habéis oído que tienen hambre? Llevadlos. Sois vos, Tristán. Veo que os ha sorprendido mi presencia. Creí que era él. Es en su nombre que vengo a verlos. ¿Dónde está vuestro amo? Os traigo un recado. Decidme, ¿por qué no ha venido él? Quiero ver a Nuño. Oh, perdé la esperanza. Mi amo me dijo textualmente, id donde se encuentra a Don Luisa y decidle que el corazón desearía verla. Pero el deber obliga. Que parto de la Nueva España por mandato del señor mi rey. Y que mi ausencia, esta vez, se prolongará durante muchos años. Aún no lo he visto del viaje que lo alejó de mí por más de 15 meses. Y ahora esto... No, no, no es posible. Sois joven y bella. Yo podría consolaros. Si vuestro amo estuviese cerca, jamás os haríais. Si estuviese cerca, pero no está. Idos, idos aquí. Oh, sed inteligente. Os conviene más darme gusto que enojarme. Tal vez podría ayudaros. ¿Y si yo accediera? Os serviría de rodillas. Si le dijerais a Don Muño de Montes Claros que soy feliz de verme libre. Me autorizáis. O si me llevarais hasta él para decírselo yo misma. Que os lleve con él. Ya saltó la liebre. Y yo que por un momento llegué a creeros. Mi amo es espléndido. Que os duren hasta el reemplazo. Vais a reuniros con Don Muño. Pero si me seguís, tendré que dar un gran rodeo por la ciudad para no encontrarlo. A mi amo le disgustan las despedidas. Olvidadlo, señora. Es un consejo de alguien que os quiere. Y yo, yo también lo voy a comer. No es un consejo de alguien que nos quiero decir. Un consejo deoon, del verdadero. Ah, ya, ya. Un consejo de un �o de lingerie. Unsa de rue, el sílvando. ¡Gracias! 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 Hija mía, ¿qué puede sucederos para que entréis sin velo en la casa de Dios? ¿Os sentís mal? ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Cómo podríais ayudarme? Tal vez, a encontrar la paz. 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 Lo que necesito solo Dios puede dármelo. Pero... ... 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 No, ... Si Dios quiere, pronto disfrutaremos de nuestro amor. Señor, quisiera deciros algo. Escusadme, querida. ¿La visteis? Y no se resignen perder vuestro amor. Insiste en veros. Será difícil si no te has seguido. Hizo Loma sin darme alcance. He dejado en la iglesia hablando con mi fraile. Pobre mujer. ¿Entonces Tristán? Pero Dios mío, ¿cómo pudo atreverse a venir al propio palacio del virrey? Estúpido, te dejaste seguir. No, señor. Alguien debe haberle informado que se os daba una fiesta aquí. Ya no hay remedio. Tendré que hablar con ella. Hazla pasar a ese otro salón. Pero procura hacerlo con disimulo. ¿La víspera de la boda y ya me abandonáis? Sois cruel conmigo, noña. Disculpadme, Ana. Pero aún me veré obligado a dejaros unos minutos más. Debo atender un asunto del virrey. Si es por tal motivo estáis disculpado. Idos, pues. Pero no os dejaré sola, vida mía. No, no, no. No, no. ¿Os dieron mi recado? ¿Sabéis, pues, de mi partida? Sé que os amo. Y que no puedo vivir sin vos. Es preciso que os resignéis de Boira Flantes. Nunca os faltan pretextos. ¿Os digo la verdad? La verdad. Para mí solo existe una verdad. La de nuestro amor, noño. Hay un tiempo para todo, Luisa. Y el tiempo de nuestro amor ha terminado ya. Ayudadme olvidándolo. Mis ojos, mis oídos se cerraron para otra cosa que no fuera vuestra imagen. Es preciso. No me pidáis más de lo que puedo dar. Generosamente trato de portarme con vos. Y aunque no hay ley que me obliga a protegeros, seré generoso con vuestros hijos. ¿Con mis hijos? ¿Acaso no lo son también vuestros? Son hijos de estas tierras y tienen sangre vuestra. ¿Qué queréis decir? No puedo explicarme mejor. Os referís a mi condición porque sois español y yo mestiza. Lo sabíais, Nuño. La mitad de mi sangre es igual a la vuestra. Es inútil. No pertenecéis a mi mundo, Luisa. Entonces, nuestros hijos son un accidente en vuestra aventura. Cuidadlos. Merecen vuestro amor. Nuño. Nuño mío. Ah, perdón. Yo creí que estabais... Ana. Ella. Ella es el viaje a Flandes. Y ella sí tiene la sangre igual a la vuestra. Ana es mi prometida, Luisa. Os debo una explicación. No necesito explicaciones. Seré vuestra esposa y no me interese el pasado. Os dejo. No. Soy yo quien se va. Pero antes, oídme. Os juro que mi venganza será más cruel que vuestra traición. Y se prolongará hasta más allá de vuestros hijos. Y de los hijos de vuestros hijos. Y de los hijos de vuestros 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 hijos de vu ¡Gracias! 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 Luisa del Carpeta, mi mano está sucia del polvo del camino. No os neguéis a darme con la vuestra el agua de Dios que ha de apagar el fuego que me abraza. Creo que no debemos volvernos a ver. En el amor las pruebas son las que cuentan. Os he probado mi devoción y afecto y en cambio vos desconfíais de mí. Es mejor terminar de una vez, Luisa. Lo sabíais, Nuno. La mitad de mi sangre es igual a la vuestra. Es inútil. No pertenecéis a mi mundo, Luisa. Entonces... nuestros hijos son un accidente en vuestra aventura. no me hubiera ningún problema. No, no, no. ¡Y no me60. ¡Nuncería! No me60. ¡No me60. El amor me60. El amor me60. ¡Nuncería! ¡Abrirme, señora! ¡Abrirme! ¡Señora! ¡Abrir, señora! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Señora! 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 ¡Amení! ¡Amení! ¡Señora! ¡Alguien me! ¡No! ¡No! ¡Deteneos! ¡Señora! ¡Deteneos! ¡El nombre de Dios! ¡Señora! ¿Qué habéis hecho? ¿Tenéis el diablo dentro o sois el mismo demonio? Su sangre, su sangre correrá para siempre y correrá en mis manos mientras el fuego no consume el odio que se haya fundido con el metal de esta daga. ¡Su sangre! ¡Su sangre! ¡Señora! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¡Padre! ¿Qué? ¡Mi señora! ¡Mi señora ha enloquecido y mató a sus hijos! ¡Mató a sus hijos! ¡Dios crucificado! ¡¿Pero cómo pudo hacer eso?! ¡No pudo evitarlo padre! ¡Ahora el pueblo se ha enfurecido y la condena sin piedad! ¡Vamos! La sentencia salva el principio de nuestra autoridad ante el juicio del pueblo mismo. Se la vestirá con el San Benito de los acusados. Después de muerta, permanecerá hasta el amanecer para escarmiento y satisfacción de la venganza pública. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡No gritéis, mujer! ¡Gritaré! ¡Seguiré gritando mientras viva la venganza dentro de mí! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Y cuentan que desde esa noche en que fue ahorcada, vaga por los aires lamentando la muerte de sus hijos. Esa es el arma homicida. Es increíble. ¿Creerá usted que hasta vi moverse las cortinas de la ventana? ¿Y viste cómo esta lámpara eléctrica se apagó por una ráfaga de viento frío? Y oíste un lamento antes de pisar un gato negro, ¿no es verdad? Es realmente notable cómo nuestra imaginación sugestionada por el mismo relato funcionó sincronizadamente. Siempre sucede igual. El foco se funde. Felipe, ¿está bien cerrada la ventana? Con los pasadores puestos. ¿Y la puerta? Con llave. ¿Y estás seguro de haber pisado un gato negro? Eso sí. Lo sentí bajo mi pie. Lo vi chillar y lo vi correr. Es más, debí pisarlo muy fuerte, pues me dejó sangre el zapato. ¿Y dónde está el gato? Hombre, pues debe estar por ahí, en algún rincón. ¿No me va a decir también que... No digo nada, pero sí te puedo asegurar... ...que ese gato no está en esta habitación. Solamente aparece cuando yo leo este libro. Y siempre... vine a darte las gracias. ¿De qué? ¿De qué me esperaste? ¿Y abandonaste al niño solo para eso? ¿Y para salir contigo? Bueno, si tú quieres. Por fin te has decidido. Son más de las doce. Con que estemos de regreso antes del amanecer. No te entiendo. Entre tu padre y tú me están volviendo loco, ya lo estoy. Acabo de pisar un gato que no existe. El gato negro. Cierra la puerta, hija. Tomaremos un coñac mientras le cuento a Felipe el resto de la historia. ¡No! Siéntense. No, no. Tendremos que aguantarlo. El tiempo se ha liado con ustedes y sus cuentos de horror. Ojalá que en esa historia todo fuera comedia, gatos y lamentos, pero... Papá. Es necesario, hija. Ya empecé y debo terminar de relatar esta pesadilla. Bien, Felipe. Don Uño de Montesclaros y Doña Ana se casaron. Y su primogénito murió en forma violenta y misteriosa antes de cumplir los cinco años. Y desde entonces, todos los primogénitos de los descendientes directos de Don Uño han muerto en igual forma. No ha escapado uno solo a la maldición de La Llorona, nombre con que han bautizado a esa mujer, el pueblo y la leyenda. A Luisa. Quiere decir que ustedes son descendientes de Don Uño y que mi hijo está expuesto a morir a manos de ese fantasma del siglo XVI. Que La Llorona al menor descuido le clavará un puñal como lo hizo con sus hijos. Vamos, estamos a cuatro siglos de la estupidez. Los únicos fantasmas que hay son los que aparecen en la televisión. Mis padres y mis abuelos también pensaron como tú. Es cierto. Mi hermano mayor murió a los cinco años. Extrañamente se rompieron los hinchos del caballo que montaba. Mi hijo único murió ahogado en una fuente que había en el jardín con una cuarta de agua. Fue algo inexplicable. Tenía cuatro años. No me opongo a que se cuide al niño. Pero sí a vivir aterrorizados bajo la maldición de una leyenda. Salud. ¡Suscríbete al niño! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Voye a mí mamá! ¡Voye a mí mamá! ¡Ya, mi vida! ¡Ya, mi vida! Ya, mi hija. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? La puerta del jardín está cerrada. Algún descuido. La encontré abierta y... y luego la cerré. Se hace uno viejo. Yo juraría haberla cerrado. Pero bueno, pase usted. En cuanto se levante la señora, yo le informaré. Ahora, espere aquí. Voy a terminar mis quehaceres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez más, nuño, tú y yo, frente a frente. Y aunque solo me he permitido en cada generación tomar forma corpórea por solo unas cuantas horas, una vez más se cumplirá mi maldición. No. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a ocupar el puesto de nana, señor. Y el mayordomo me ordenó que esperara aquí a la señora. ¿Cómo se llama usted? Carmen Asiúl, señor. Gracias. Quiero agua. Voy por agua al cuarto de tu papá. No te muevas de la cama, ¿eh? 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 ¡Jorgito, hijo! ¡Jorgito, hijo! ¿Dónde andabas? ¡Ya sabes que no debes bajar solo! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ahí ven! Dos días, señora. Usted perdone. ¿Quién es usted? Recibí orden de la agencia de presentarme a primera hora en esta casa. Tengo muchos, muchísimos años de dedicarme a los niños. Me parece usted muy joven. Solo bien conservada, señora. Bien. Parece que le ha gustado usted a Jorgito. Él es muy osco y uraño. No tenga cuidado. Yo haré que el niño me quiera. Y ahora hablemos de condiciones. Ya lo hizo su esposo en la agencia. Bueno, Jorgito, ve con tu nana para que te lave las manos, mientras yo te preparo el desayuno. Y quiero recomendarle una cosa. Que no deje solo al niño por ningún motivo. Descuide, señora. Le aseguro que no volverá a preocuparse por él. Margarita. Qué sorpresa. Tú sola y sonriendo. Te ves más joven y linda. ¿Pero a qué se ve? A qué te quiero. Y a que llegó la nana de la agencia y me gusta. Gracias a Dios. Al fin seremos una pareja del siglo XX. Sí, Felipe. Creo que he exagerado y he sido ridícula y tonta. No, linda. Solo asustada con los cuentos de tu padre. ¡Vamos! 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 Hoy me pondré la corbata que me regalaste. Gracias, señor. Y ahorita voy por el señorito Jorge para darle su desayuno. No, espera. Recuerda que no me sé hacer el moño. ¿Me harás el favor? Allí está en el ropero. ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasó aquí, eh? Me corté. Por poco te de huellas. ¿Acaso pensabas dejarme viuda, no? Eso quisieras, pero ya no podrás librarte de mí. Voy por un poco de llodo, espérate. Oh, quita las manos. Quieto, hombre, déjame hacerte el moño. No llore ya, mi chiquito. Los niños lindos tienen que ser muy limpios. Ahora que esté llena la tina, te voy a hacer unos bastitos de papel. Y eso será el más. Qué pena, señora. He hecho llorar al niño. No tenga cuidado. ¿Pero por qué lo lave en la tina? Es tan chiquito que me pareció más cómodo lavarlo en la tina que en el lavabo. Además, después vamos a jugar a los barquitos de papel, ¿verdad, Jorjito? Sí. Después que se bañe tu abuelito, jugarán. Ahora ven conmigo. Vamos a llevarle el yodo a tu papá. Y luego bajaremos a desayunar, ¿eh? ¿No quiere la señora que lo peine? Después. ¿Y cómo se llama? Carmen, señora. Carmen Azíul para servirla. Gracias. Ahora bajaremos para que el mayordomo le indique cuál es su cuarto. ¡Ay, el yodo! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está bien. Sin gente y lejos de la reja. ¿Y usted no es casada, Carmen? No, señora. Y ya no lo seré nunca. He dedicado mi larga vida a los niños. Y para ello seguiré en este mundo hasta que pueda descansar en paz. Cuidado, Jorjito. No te vayas a lastimar un piececito. Señora, la llaman por teléfono. La señora Cueva. Ay, ¿y le dijo que estaba? Le informé que había salido usted al jardín y me dijo que la llamara. Que le urgía contarle una tragedia. Bueno, tendré que oír sus tonterías. No se mueva de aquí, Carmen. No, señora. Mira, se cayó. Ya no sirve. Va, no hay que ponerse triste. Si solo es un muñeco. Y los muñecos no tienen vida. Ni siquiera tienen sangre. Vamos por otro muñeco. No. Mejor jugaremos a la pelota. Sí, sí. Sí, claro. Ay, qué pena. Bueno, póngale un espejo al periquito y así creerá que no está solo. Sí, sí, claro, sí. Toma, agárrala. No, 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 no. En los tiempos nos dedicábamos a los hijos. En los tiempos, si usted, señora, no había coches. ¿Cómo que no había coches? Bravo, Jorgeito. Comiste muy bien. Y ahora voy a darte tu premio, pastel de chocolate. Ahí viene tu papá. Le das un abrazo y un beso. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo se ha portado? Muy bien, señor. Comió como un mayor. Así me gusta. ¿Sabes? Necesito que crezcas pronto para que me alcances y me puedas acompañar a las parrandas. Sinvergüenza. Eso te crees tú. Bueno, mi cielo, yo me refiero a las parrandas familiares con mamá y papá y esas cosas. A propósito, reservé una mesa en el Corinto para esta noche. Iremos tú y yo solos, como si fuéramos novios en una noche de escapada y aventura. Esperemos la gran noche. Lástima que no tenga un vestido nuevo, papá. Sube a acostar al niño. Nada más le quita los zapatos. Yo subiré enseguida. Sí. Sí, señora. ¿Qué es esto? Ay, mi vida. Está precioso. Doña Margarita Montes de Arnay, se ve usted bellísima. Muchas gracias, señor. Hasta su antepasado, el muy noble don Nuño de Montes Claros, ha puesto expresión de asombro. Ay. ¿Sabes? Esta noche me volveré celoso y te iré a bailar con los ojos cerrados para que no veas la lluvia de miradas que quedará sobre ti. No me digas, ¿eh? A ver, da la vuelta. Pareces una de esas modelos que salen en las revistas, solo que tú estás mucho más linda. Muchas gracias, señor. Don Gerardo, nos estamos volviendo locos. No he podido recordar. ¿Recordar qué, don Gerardo? ¿Dónde he visto antes a esa mujer? ¿A mi mujer? Es su hija Margarita, solo que ahora está mucha más linda. No hagas chistes malos. Papá se refería a Carmen, la nana. Insiste que la ha visto antes en alguna parte. ¿Habrá sido en la calle, en la iglesia o en alguna de las casas donde trabajó? No. No es una cosa sin importancia. Desde que vi a esa mujer, he sentido la necesidad de saber, de recordar quién es, ¿dónde la he visto? ¿Quieres la flor, Jorjito? Sí. Ahora te la doy. Ve tú por la flor. Súbete a la silla. Súbete a la silla. ¡Cuidado, Gorgito! ¡Vámonos! ¡Cuidado, Gorgito! ¡Vámonos! ¡As! 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 ¡No! Ya lo decía yo. No hay tal apellido de Asiul. Carmen Asiul. No tiene importancia. Ahora la gente inventa nombres, modifica apellidos, y hay hasta quien inventa títulos. ¡Ese es el desastre! Ahora ya no importa cómo te llamas, sino cuánto tienes. Bueno, ya encontraron su tema de discusión, ¿verdad? Voy a regalarme para la noche y a ver si Gorgito se durmió. Con permiso. Me siento como si fuera mi baile de quince años. No estaría más guapa que hoy, señora. ¿Estás lista tú? Con la falta de costumbre ya se nos hizo tarde. Es casi media noche. Así llegaremos cuando todo el mundo esté alegre, como nosotros. No, cuando todo el mundo esté dormido. Mejor. La noche, la variedad, los meseros... Todo será para nosotros dos. ¡Listo el galán! Y lista la estrella. Buenas noches, Carmen. Si el niño despierta y se asusta, llame a su abuelito. No despertarás, señora. Váyase sin cuidado. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Hasta ahora, truco. Ya nos vamos, papá. Muy bien, muy bien. Enrique, tío, con un buen hijos... ¿Y el niño, dormido? Sí, don Gerardo. Antes de acostarme, pasaré a verlo. No pierdan más tiempo. Hasta luego, papi. Hasta mañana, don Gerardo. Adiós. Vayan con Dios, hijos. No pierdan más tiempo. ¡Azul! ¡Azul! Yo lo he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Bien. ¡Azul! La hora de partir se acerca. ¿Cómo podría precipitarte a la muerte sin dártela yo misma? Es ella, Luisa del Carmen. Si una sola vez dejara de cumplirse mi venganza, se acabaría la maldición sobre los Montes Claros. Era condición que por ti mismo murieras. Pero las doce están sonando. Y debo volver al más allá. ¡Carmen! Mi venganza no debe tener fin. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Viva! ¡Yes! ¡Dipo! ¿Estás despierto, papá? ¿Pasó algo? Nada, hija, nada. Ah, sí, Carmen, la nana de tu hijo, que se fue sin dar explicación alguna. Ay, qué lástima. Ojalá y vuelva. Lo traje al mediodía. Buena suerte. Estoy convencido, hijo. Muy buena suerte. Pero es absurdo. Don Gerardo, mire usted el puñal. ¿Acaso es el indicio de que ha terminado la maldición de la Llorona? Porque el fuego ha consumido el odio que encerraba ese metal. Y así los Montesclaros podremos vivir tranquilos. No. ¡Gracias!